¡Gracias! 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 Y cuando llegas a baile me dices mi papasito, Y cuando llegas a baile me dices mi papasito, Vente a mamacita, baila de caballita, Vente a mamacita, baila de caballito. 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 Y se cae a diente como el vuelo, dice que el fuego se tiene que apagar. Porque no te quedas cuando te alejes, y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. Porque no voy a llorar por cuando no, si parientes somos lo mismo a mi edad. Si te sepura le ha tenido tu amor, en su momento chiese tanto como a ti. Cuando alguien muere, mi preciera y manda flores, y tú ni flores más al residuo de mi. A veces lo que hace que me dejes, y digas que ya no regresarás. Cuando alguien muere, de mí, de mí, de mí… Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará Tus piernas lloran por todo el dolor y mis paredes son lo mismo a mi edad Tus piernas lloran por todo el dolor y mis paredes son lo mismo a mi edad Tus piernas lloran por todo el dolor y mis paredes son lo mismo a mi edad Tus piernas lloran por todo el dolor y mis paredes son lo mismo a mi edad Ya se me pasará Por qué no llorar por todo el mundo Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Sientes que voy a ver en mi vuestros amores Que su momento quise tanto como a ti Cuando el tiempo es siempre se le mandan flores Y con mis flores pasas de ti y de mí Quieres me como el perro que no te dice No te dice Quieres, quieres me como ella Yo te quiero de mi manera Quieres me como su juventud hacia amor O como quiero llevar a un sonido humano Quieres, si te digo yo te hago Que yo te quiero amor, serador Quieres, quieres me, quieres me, quieres me Quieres, quieres me, quieres me, quieres me Quieres me, quieres me, quieres me, quieres me Quieres me como el perro que no te dice O como el perro que no te dice O como el perro que no te dice Quieres me, quieres me como quieras Que yo te quiero de mi manera Quédame, 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 quédame Quédame como el perro que no está conmigo O como este pecado que no te ademece Quédame, quédame como quieras Que yo te quiero de bien maneras Quédame como a su juventud maniado O como este hueco de tu mano Quédame si quiero todos lados Que yo te quiero a otro lado Quédame, 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 quédame Quédame, quédame, quédame Quédame, 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 quédame Quédame, quédame, quédame A quédame, 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 quédame Y quédame, quédame Porque si ya no me va a ir Te lo sé, a la pena te lo sé Pero tú sufriste el trabajo de ti Te olvidé y me hizo feir Que te pedí tu dedicación Que me destino por tu teléfono Y que me estiré y cabalizó Tengo su prensa de la razón ¡Trabás, quédame, 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 quédame Te lo sé, a lámina, quédame Te lo sé, a la pena te lo sé Féstame, quédame, quédame Guédame, quédame, quédame Te lo sé, a la pena te lo sé Y con quizá ¡Vale, cabalos! Sonidos br한데les brome ¡Expert! ¡Vamos! 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 Col construir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!